Ar-bus-to-to-bus-ar-bus-to La garganta es la raíz Yo jamás, tú siempre Yo siempre, tú jamás Un día volveré y seré otra Otra Seré otra Giro los ojos Boca abajo todo se ve mejor, como si estuviese Boca arriba Yo no sé qué pueden llegar a ser los pulmones Vida aquí, vida aquí Nada es justo, vida aquí Te regalo el resplandor, amanece en el desierto Quiero ir, quiero ir, desas tuyo, quiero ir Comenzar la humanidad de otro planeta y universo Corazón de paja, alma de lava Saliva de pan, colombianos y nazis Saliva de pan, colombianos y nazis Yes, girls are queens Yes, girls are queens, but this one's Olar My name is Nucci, a.k.a. Anna Flavor, crazy, juicy, running as your mama She be bugging up, cooking up a trauma Ring the alarma, tell them we go harder Hey, no matter what they say We too good, I'll put a many away Hey, no matter what they say We too good, I'll put a many away Tap, 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 tap